Excelente. Esta casa está hecha con la calidad residencial que nosotros manejamos. Entonces, traemos dos calidades, comercial y residencial. Esta es residencial. Ok. ¿Qué diferencias tiene? Tenemos, la carpintería cambia completamente, carpintería sólida, por ejemplo. Cambian aluminios, cambian piso, cambia equipamiento de cocina también. ¿Qué más? Además, toda la línea de accesorios eléctricos cambia. Esta es una casa inteligente completamente. Entonces, eso es muy padre, muy cómodo. Ya la casa la dejamos equipada. Oye, entonces las entregan así con el refrigerador. Ya los entregamos con refrigerador duplex, pero también con cava de vinos, por ejemplo. Son tres ventanas las que dejamos alargaditas. Obviamente, también por temas de diseño de fachada, quedan muy bien. El ingreso al área social, igual con una madera, con una puerta en madera de parota. La verdad es que tengo que felicitar muchísimo a los carpinteros y laqueadores, porque estas puertas que nos hicieron aquí en esta casa, a mí me fascinaron. Está muy bien. Sí. Le buscamos la testa de la parota. Hay gente, una vez me pasó, le cambiamos la puerta a una persona y le tocaron varias, varias... Pues la testa de la madera. Ajá, sí, sí, sí. Varias piezas con este color. Y decían, no, es que la parota no es así, no sé qué. A ver, es que son naturales. Claro, son naturales. A nosotros también nos pasó... Que no salgan es difícil. Sí, precisamente estamos haciendo una puerta de parota, en donde el cliente nos dice, bueno, es que yo no quiero que tenga la testa. Le digo, pero eso es a lo mejor lo más bonito de esta madera, ¿no? Si no quieres esa testa, entonces mejor pide otra madera. Pide otra madera. Es correcto. ¿Verdad? Porque quieren... Me gusta mucho el nivel de detalle. Mira, le hicimos estas como entre calles. A 45. Sí. Y en todos lados. Sí, me gusta muchísimo el nivel de detalle. Y siempre este pequeño tope, ¿no? Que oculta... Es correcto. ...el marco. No, está muy bien. Ok. Área social tiene su bar. Aquí en su bar lo estamos terminando. Esta es la última parte que vamos a terminar prácticamente. También tiene su splash en granito. Ya le dejamos su refrigerador empotrado. Nos gusta poder entregar con refrigeradores para que así todo esté empotrado al milímetro. Ok. ¿Y los clientes proveen los equipos o ustedes los compran? No, nosotros los compramos. Dentro del precio por metro cuadrado yo ya lo incluyo. Y les dice, ¿sabes qué? Te incluyo este modelo de refrigerador o este o este o este. Sí. Ok. Es que ustedes manejan los costos a la perfección, casi me atrevería a decir. Perfecto. Entonces sí, tienes aquí tu buena cantinita. Y se abre y se va a abrir hacia la alberca. Y de este lado tenemos la alberca. Es que recordemos que en estos fraccionamientos las restricciones son las… o les llaman también… Bueno, el nombre correcto legal es servidumbre. Es servidumbre. Sí, no es restricción, es servidumbre. Hay muchas personas que dicen es que es peyorativo. No, no, no. Es un término legal que se refiere a áreas de paso de instalaciones, áreas de servicio que no se pueden construir. No, no se refiere al personal de servicio. Entonces en estos tres metros se aprovecha todo. Sí. Separamos de la barda, la separamos 50 centímetros por el tema de cimientos que tenemos. Y lo que hicimos es, vamos a dejar un andador. Porque ya lo tenían, ¿verdad? O sea, a mí una vez, bueno, me ha pasado ya en las albercas, que me encanta que, cómo se ven las albercas, que el vaso está pegado al muro. Sí. Entonces tienes esa continuidad. Sí, sí, sí. Pero los ingenieros luego no les gusta eso, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? También aquí el tema era, el cliente pedía que quedara pegado al muro, pero nosotros no podemos hacer eso, no podemos tocar cimientos. Quizás si todo este muro fuera con un cimiento corrido de concreto o algo así, cambiaría. Sí. Entonces aquí se abren hacia este jardín, que hubiese estado interesante, quizá un poquito más transparente también, ¿verdad? Sí, fíjate que teníamos la idea de hacerlo completo, pero también ya teníamos a las casas de aquí atrás encima. Si te das cuenta, las tenemos acá, entonces esa invasión de privacidad está tremenda. Por eso dijimos, ¿saben qué? Pues vamos poniendo ahí ese muro para tener algo de privacidad, porque tenemos ya las casas de acá muy pegadas. También hay que saber qué batallas escoger, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces esta la íbamos a perder, ¿verdad? Un baño completo, este baño completo le va a dar servicio a la alberca, ¿no? Entonces entras y aquí te puedes bañar después de la nadada. Perfecto. Y se puede volver esto un pequeño departamento aquí. Claro, sí, sin problema. Y aquí tenemos la bodega. Aquí en la bodega manejamos nuestro centro de carga. Ok. Todo está perfectamente marcado. Tenemos un centro de carga de 20 espacios. ¿Para toda la casa? Para toda la casa, sí. Ok. Separamos sótano, planta baja, planta alta, alumbrado, contactos, cocina, bomba. Todo va perfectamente separado. Excelente. Bueno, estas bodeguitas. Es que uno no quiere creer que vas a guardar cosas hasta que te caen con el lado de la vida. No tienes una idea cómo somos como sociedad de consumidores. Sí, es impresionante. Sí, sí, sí. Todo el tiempo estamos viendo qué regalito nos llevamos, ¿no? Qué regalamos, qué compramos. Esa piedra me gustó. Sí, sí. Cercarnos la piedra y se la llevo. ¿Qué regalamos, qué compramos, qué hacemos? ¿Conocemos la planta alta? Por favor. Jóvenes, no estoy seguro, pero yo creo que esto lo están viendo en otro capítulo, en otro día, con otro café. Estamos en las escaleras. Buen día, amigo. Buen día. Los maestros pintores. También ya tenemos muchos años trabajando con ellos. Excelente. Ustedes tienen todas las historias. Sí. Esta parte me gusta a mí muchísimo, Abraham, porque la entrada de luz es muy, muy padre, muy, muy bonita. Sí, está muy agradable. Aquí no prendes la luz. En este tipo de residencias ya dejamos preparado para cortinas, para automatizar cortinas. Ah, excelente. Mira, aquí también. Todos sus contactos. Sí. No, buen estar de TV. Sí. Y aquí sí le quitas la luz. La luz la concentras otra vez de este lado. Es correcto. Aquí se vuelve más oscurito. Estar de TV, tenemos un clóset de blancos y acá tenemos el acceso. Acá, ni casa. Hacia la azotea. Ok. Tienes la tarja acá, el vertedero. Y tienes el espacio. ¿Cuánto mide este espacio? Un espacio estrecho, ¿verdad? 50 por 60. Sí, más o menos. Demente. Ok. Oh, me gustan los cantos de TV. Sí, están súper bonitos. Están súper bonitos. Y entonces todo esto es un clóset de blancos. Clóset de blancos, entre paños. Ok. Este estar de TV queda muy cómodo. Ya dejamos todo preparado para aires acondicionados, para la televisión, suficientes contactos. Por todos lados, ¿verdad? Sí. Ah, es que ya entendí, ya entendí. La televisión va acá. La televisión va ahí. Entonces, lo que nosotros pensamos es acomodar una sala, a lo mejor en L, que tengan ahí unas mesitas, a lo mejor una credenza, la televisión ahí y los aires acondicionados. Ya, ya, ya. ¿No? Tres recámaras. Tres recámaras. Mira, a lo mejor aquí podemos apreciar un poquito mejor la carpintería. Una carpintería. Estamos muy orgullosos de producir este tipo de carpintería. Es una carpintería. Es una carpintería muy cuidada. Pero no es este mismo acabado de las melaminas que me enseñaste, unas mexicanas en una carpeta, ¿verdad? Sí, no, es otro, es otro. Esas son melaminas, ¿verdad? Esas no, no son melaminas. Esas son chapas. Chapas. Sí, y el proveedor se llama Veroleño. Un proveedor en México, súper bueno. ¿Y qué diferencia tiene la chapa con el Triple I? Bueno, el Triple I, o sea, ya viene en 4.2 o 6 milímetros y las chapas son chapas naturales, pero las puedes hacer muy largas. Entonces, ahí ya es la primera diferencia. Además de que también puedes hacer un sistema que se llama Cross, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí es una sola pieza en beta acostada. Eso no lo podríamos hacer en un Triple I. El Triple I ya viene prefabricado a 1.22 por 2.44. Y aquí nosotros traemos más de 3 metros de largo. Entonces, ¿aquí sí es? Esta es la chapa de Veroleño. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah. Sí, esto no es Triple I. No, 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 esta es la chapa de Veroleño. Ah, ok, ok. ¿Y también a la principal? No. No, en la principal sí es madera sólida. Sí. Ah, ok. El interior es sólido y esta es la chapa de Veroleño. Es chapa natural 100%. Y todas sus puertas son así, ¿verdad? Sí. Con esa chapa. O sea, no es el Triple I tradicional que todo el mundo compra que se ve un poco rojizo. Sí, no. Nosotros ya no utilizamos eso. ¿Y cómo se pega? ¿Cómo se pega esa chapa? Ya te lo procesan ellos, ya te lo procesan, te lo mandan ya procesado. No, entonces tú los puedes pedir en el grosor que tú quieras. Desde 6 milímetros, 12, 18, 15, en el grosor que tú desees, ya te lo mandan. Pero tú las armas, o sea, a ti te mandan, a ti te mandan esta pieza. Correcto. Nosotros aquí pedimos en 6 milímetros esta chapa. Ok. Ok. Y ya nosotros armamos todo esto. Ok. Y pedimos hojas acostadas y hojas paradas. Excelente. Sí, para hacer diseños. Esta es recámara secundaria. ¿Te iba a decir si es la principal? No, esta es secundaria. Esta recámara igual tiene una entrada de luz muy bien cuidada. Cuando hacíamos el diseño de las ventanas, queríamos cuidar muchísimo la entrada de luz. Entonces, decidimos irnos por estas ventanas alargadas y por una ventana esquinada. Ok. Muy grande la habitación. Sí. 6 por 5. Más o menos. ¿Perdón? Sí. Entonces, ¿esta línea ya es española también? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. 4 mil 100. Fíjate, le mando un saludo a todos los, a todos, pues a todos los suscriptores del canal, toda la gente que nos está viendo desde España, Portugal, Europa. Nos hablaban, fíjense, que deberíamos de aprovechar, o simplemente que somos muy afortunados aquí, que las ventanas, como no tienen todo un sistema de insulación, ¿sabes? Son mucho más económicas. Nos dejaba, le mando un saludo a la persona, tú sabes quién eres, dejó un comentario diciendo cuánto costaba una ventana, como la que veía en el video, eran 8 mil euros, o sea, era una locura. Fíjate que nosotros hemos contemplado en algún momento expandir la línea de ventanas y ventanales a PVC también, fabricar el aluminio, pero también irnos al PVC. Seguimos en el análisis de eso. Obviamente el PVC tiene ciertas ventajas en contra del aluminio y viceversa, ¿no? Pero es un tema a considerarse bueno. De acuerdo. Entrada al vestidor. ¿Aquí de altura de piso a techo a 2.80? Más o menos. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Sí. Aquí fuimos muy afortunados, Abraham, porque logramos negociar con el fraccionamiento que la altura se contemplara a la mitad del lote, pero sobre el lateral, no sobre el frente. Si lo hubiéramos contemplado sobre el frente, no podríamos lograr estas alturas. Ok. Entonces ahí nos vimos vivos. Beneficiados. Sí. ¿Vestidor? En los vestidores igual manejamos el MDP blanco, me gusta, se ve muy limpio, y todo va sin jaladeras. Son modelos muy, muy estéticos, cómodos. Es cosas tan sencillas como esta, pero jaladeras ocultas. Cierres lento. Sí. Ya les dejamos sus zapateras y todo lo hacemos a diseño. Eso es lo más importante, que nos gusta personalizar. Yo creo que dentro de la constructora es muy importante seguir captando clientes para construcción, porque esos clientes nos hacen seguir mejorando. Nos obligan a innovar y a poder hacer algo específico. Claro. Entonces esa línea de negocio no la podemos perder nosotros. Estar construyendo. Claro. Para mejorar procesos. Sí, claro. Fíjate, tuve una cita hace poquito con un cliente en Estados Unidos para hacer unas casas en Miami, y él hablaba que es carísimo también construir en Estados Unidos. Sí. Y él decía, cada que un contratista o que un arquitecto te habla de custom, es carísimo. Claro. Todo lo que sea, así como tú dijiste, todo lo hecho a la medida, olvídate. Sí. O sea, se te triplica. Claro. A nosotros nos han pedido, por ejemplo, puertas a medida para Estados Unidos. Oye, justamente eso me decía él, ¿funciona o no funciona? ¿Hay ciertos requerimientos, especificaciones que te pide la normativa estadounidense? ¿Funcionan las puertas de aquella? Sí, sí hay ciertos requerimientos, pero lo que estamos generando está sobrado en requerimientos. Entonces ya lo hemos generado y funcionó muy bien. Entonces, empacamos, lo mandamos lo más práctico posible para que allá los carpinteros instalaran, los carpinteros de este cliente. Entonces, lo logramos, ¿no? Ya les mandamos marcos y todo prefabricados, laqueados, y ya nada más ellos tenían que taquetear y la pija tenían que rezanar y darle un retoque. ¿De verdad? Sí. ¿Y la insulación no te pedían algo especial? No, no, ahí no. Fíjate que yo pensé que sí nos iban a pedir, pero dentro de la casa, las puertas interiores, no nos solicitaron. Y porque él me comentaba que le encantan, pues están viendo el canal, ¿verdad? Y no te crees de Estados Unidos y estás acostumbrado a tu casita donde tienes la puerta de Home Depot y de repente ves las casas de Acavitare con unas puertas de parota de $2.80 por $3.20 y las quieren, ¿verdad? Sí. Pero allá son muy costosas o simplemente no las hacen. Por ejemplo, la parota. Este cliente me decía, oye, ¿qué tan caro va a ser en parota? Y le hicimos un desglose de precio y me dijo, ¿esto es en dólares o es en pesos? Le dije, no es en pesos. Y me dijo, ¿seguro? Y le digo, sí. Entonces me dice, es que aquí esto es muy caro. Le digo, bueno, yo te estoy poniendo el precio justo. Nosotros nos manejamos por precios justos, ¿verdad? Este, tenemos el baño acá. La luz como se brilla, ¿sabes? Y fíjate, por ejemplo, aquí también ya les pusimos las regaderas de doble función, Abraham. Explícame. Lluvia y cascada. Ah, regaderas de nuestros amigos que todavía no nos patrocinan de Castel. Jóvenes, es el 2022, creo que es momento. Sí, ya. Ah, de cascada y de chorros multicolores o no? No, esta no. La principal, sí. Ah, ¿sí? Sí. Qué ojo, qué ojo. Ah, está bonita. Sí. Y está grande el baño, o sea. Sí. ¿Aquí cuánto mide esto? ¿1, 10? No, bueno, de ancho yo creo que 1, 20, ¿no? Más o menos. 1, 20. Si no tienes el cuidado de estar después de cada baño pasándole la, pues este, el limpiador de agua. Sí, claro. Se empieza, se empieza a manchar. Sí. Este tipo de baños, yo siento, con los muros, se van a ir poniendo cada vez más de moda. Sí. Por lo eficientes, ¿no? Son cómodos. Si te das cuenta, creo que ya lo habíamos mencionado en uno de los videos anteriores, pero buscamos mucho que el monomando no quede justo abajo del chorro de la regadera, ¿no? Entonces, esa es una para que, pues, tengas la comodidad, no te mojes cuando estás abriendo, ¿no? Claro. Y este tipo de canceles a mí me gustan, me gusta generar los muros bajos. A veces no se presta, pero sí me gusta generarlos. Sí, aquí en el espacio lo tenías de sobra. El espejo, su mueble. Ah, fíjense, aquí también vuelve castel. Castel, todo es castel. Castel es una línea muy buena, es económica, en relación a otras marcas. Sí. Pero es muy, muy buena. O sea, hablando de costos, este sanitario que es de mis favoritos por las líneas, ¿no? Sí. Es muy elegante. Tiene la trampa oculta, por ejemplo, a qué me refiero, es el caracol, lo tiene oculto. Que eso ya limpia, ¿no? Sí. Son menos formas. También las entregan con cortinas. No, no las entregamos con cortinas, sin embargo, sí nos gusta estar presente durante la instalación por cualquier detalle que ellos ocupen. Ah, ok. Es mejor estar de este lado, ¿no? Apoyándolos. La segunda recámara también es de muy buen tamaño. Este es más rectangular. Sí. Aquí ya estás hablando de 5 por 4, 5.50 por 4. Ok. Sí, son casi 6 metros. Ok. Sí, son casi 6 metros por 4. La puerta hasta el techo. Igual, su vestidor. Y al vestidor también seguimos la misma línea. Si te das cuenta, este material es muy terso. Sí, 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 sí. El acabado me gusta. Suave. Y aquí tenemos el baño. Nos falta instalar un cancel. Yo creo que al ratito ya lo instalamos. Y le hicimos una cubierta un poco más amplia a este baño. Igual, misma regadera. Las ventanas atinadas para no ver al vecino. El mismo factor de acomodar el monomando de un lado de la regadera. Ok. Y aquí abajo es donde te comentaba que nosotros utilizamos el CR66, el impermeabilizante. Ya. ¿No? A esta junta también nosotros le echamos un aditivo de Fester, el Festerbond. Festerbond. Sí, a la junta. Entonces utilizamos un junteador con arena y le agregamos Festerbond. Excelente. Ese es un muy buen tip, jóvenes. Claro, porque también las juntas tienden a quebrar. Claro. Entonces con el Festerbond te ayuda a tener un poco más de flexibilidad en esa junta y evitas cualquier filtración. Son filtros, ¿no? Que vamos poniendo. Yo creo que mientras más filtros pongas dentro de tu construcción, es mejor para ti como constructor y para tu cliente. ¿No? Siempre el poder prevenir es mejor. Nosotros las losas de azotea colamos esas losas con su capa de compresión, pero ya con un impermeabilizante, con un concreto con impermeabilizante. Siempre coela las losas con impermeabilizante. Sí, 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 ya. Es otro de los filtros. Entonces, el costo-beneficio lo vale muy bien. De acuerdo. Recámara principal. Recámara principal. Es un cemento especial de Cemex, que ya viene con sus agregados. La recámara principal. Está genial. Esta ventana, ¿eh? ¿Cuánto es eso? Dos por cuatro, ¿no? Fácil. Esta ventana a mí me encanta. La verdad es que la vista que tiene es espectacular. Es espectacular. De acuerdo. Hay una casa por allá del maestro Ricardo Agrás que no había visto. ¿Sí la ubicas? La casa en la montaña que le llama a él. Y la vi y yo dije, ah, mira, está aquí en la rioja. Genial. Sí, la vista. O sea, la gente paga también por la vista. Claro. Entonces, hay que siempre encontrar ese equilibrio, ¿no? Tiene un cliente que dice, los cuartos, las habitaciones, tienen que ser cómodas porque ahí vas a pasar la mitad de tu vida. Claro. O sea, lo que es el cuarto, tu colchón, tiene que ser algo bueno. Sí, definitivamente. Un buen colchón te cambia los días. Claro. Recordemos que tu vida es un día que se repite. Vestidor principal, igual. Muy bien. Mismo trabajo. Todas están casi del mismo tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las recámaras. Y el baño principal, le pusimos una tina con hidromasaje y coloterapia y la regadera. La regadera es una regadera espectacular. Ah, esta sí cambia de color. Yo creo que deberíamos de encenderla. Mira nada más el tema del monomando. O sea, es un monomando completamente distinto a lo tradicional, ¿no? Que manejamos. ¿Y qué significa cada una? A ver. Mira. Temperatura. Temperatura, tenemos el aro interior de la regadera, el exterior y la cascada. Ah, ok. Sí. Y puede funcionar con las tres al mismo tiempo, sin problema. Ah, genial. Oye, y este elemento, ¿no? Como botado. Sí. ¿Cómo funciona? Tenemos que dejar un plafón. Te voy a decir por qué. Por cualquier futura reparación, es importante poder desprender la regadera. Tenemos acá unas tuberías que suben y la regadera tiene unos 15 centímetros de espesor. Entonces, incorporarla a la losa es mucho más complicado. Preferimos nosotros hacer un plafón. Ok, ok, ok. Sí. Son tres líneas de subida. Perfecto. Genial. Sí. Muy bien. Es el recorrido de la casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Esperemos que sea la primera de muchas casas que veamos de acá a Vitar este año. Sí. Vamos con todo en 2022. Les deseamos todo el éxito, jóvenes, ya saben. Próximamente en Cancún. En Cancún. Sí. Acá Vitar se nos va Cancún. Sí. Estamos iniciando algunas obras por allá. Entonces, ya haremos recorrido con el maestro Abraham. Va a ser un honor y un placer compartirlo con todos ustedes, amigos de México, de España, de Colombia, de todo el mundo. Argentina, Chile. Hay mucho visitante chileno últimamente. Me da muchísimo gusto que vayan conociendo la arquitectura mexicana y próximamente nosotros conozcamos las arquitecturas de otros países. Claro, eso es importante. Lo más importante es siempre estar aprendiendo. Exacto. Entonces, podemos aprender de todos lados. Eso es lo mejor. Fíjate. Y con esto cerramos. Una frase de René Descartes que decía, Daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Claro. Hay muchísimo que aprender. Todo el día podemos estar aprendiendo, ¿verdad? Y se nos va a dar la vida. Gracias a todos, jóvenes. Cotaparedes, adelante. Cotaparedes. No. 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 No.